Policías de Guadalajara aseguraron y recuperaron una camioneta con reporte de robo abandonada en la colonia Monumental. Dentro del vehículo hallaron dos kilos de droga conocida como cristal. A través de la coordinación con vecinos se recibió un reporte sobre un hombre con actitud inusual a bordo de una camioneta en Montes Pirineos, entre Monte Carmelo y Puerto Ensenada. Los oficiales acudieron y al llegar al punto los policías vieron que un sujeto bajó de la camioneta, se fue corriendo y dejó el motor encendido, los vidrios abajo y la puerta abierta. Dentro estaba la droga, valuada en 400 mil pesos y que quedó a disposición del Ministerio Público Federal. Un hombre que el pasado 9 de junio fue detenido por haber ingresado a robar a una casa en la colonia Valle de los Molinos fue vinculado a proceso penal por el delito de robo a casa habitación. Al imputado le fue dictada la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Se trata de José de 23 años detenido por policías de Zapopan en el cruce de las calles Esquito y Valle de Zapopan después de que entró a robar a una vivienda de la que se apoderó de varias pertenencias. Un juez de distrito sentenció a siete años de prisión en procedimiento abreviado a Alexis, Juan, Ismael y Valentín, quienes aceptaron su responsabilidad en el delito de posesión de cartuchos y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Todos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de Encarnación de Díaz después de que volcaron en un vehículo en el que transportaban un arsenal.